y como canta manteniendo la misma voz si van a preguntar cosas que no quiero si tú quieres bailar bien que no sabrás que este es el momento bueno volvieron bandanas y nunca a ver las bandanas se separaron la verdad que vivir de la música hoy por hoy durante 22 años es un privilegio y es un privilegio sobrevivir a eso claro sobrevivir a una pandemia o sobrevivir a dejar de vender no no a cambiar absoluta en voz recién hablando del pasacacete nosotros somos del diario de blanco y negro chicos yo todavía no superó la regla viste que hacía 3d las discográficas lo que han sufrido de discográficas porque vos ya lo tenías en el celular el tema cambió la industria cambió totalmente pero cambió como cuatro veces mientras hoy son los gardel y realmente no sé a las trayectorias a la senilidad las invitaron a los premios gardel si están nominados no 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 yo nunca estuvieron nominadas a su propio gardel si estuvimos nominadas no porque yo eso lo quiero contar porque fue como tremendo bandana dos mil dos prendeos por todos lados estábamos nominados a dos premios gardel uno era mejor banda pop y mejor mejor banda revelación o mejor viste artista revelación no nos llevamos ninguno de ninguno no me dieron a caseros y lo de revelación por la canción japonesa que claro pero dijo yo no sé ninguna revelación te contradió y lo dejó ahí seguramente fueron y dijeron a revelación lo ganamos seguro pensaron seguro porque ustedes reventaron era relación era revelación en teoría en 2001 después el mejor banda pop fue quien ganó quien nos ganó no sé a mí siempre la mosca y por qué se disuelve bandana con todo el éxito que teníamos cansadas no 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 si vos escuchas los discos individuales de cada una te das cuenta de que cada una tenía avidez de teníamos 20 años o sea de hacer la música que cada una tenía ganas ustedes estaban cansadas de ese producto tenían sueños por ahí distintos o el cansancio de que sería no mira nosotros éramos cinco artistas que veníamos distintos distintos palos de distintos ámbitos ahora hace su música con su claro y nos juntamos tuvimos la posibilidad de vivir de la música y a medida que íbamos creciendo de la mano de la mano de gustavo de gustavo yankelevich lo que toca hace éxito claro bueno y aquí estamos que sostenernos después con el tiempo son parte de la cultura de la argentina y crecieron claro les dijo no se separen queremos mantener este no gustavo de hecho fue muy muy nos acompañó muchísimo desde el principio nosotros teníamos una terapia donde también resolvimos este tema de que sucede alrededor de nuestro y que estamos dispuestas también a canjear no porque claro es parte de la vida no creo que tuvimos un día de vacaciones en cuatro años si creo que iban de gira hay que hay que estar y dormir seguramente en los micros hasta llegar a este lugar realmente o sea fue una locura o sea recuerdo volver de españa cuando volvimos de españa en vez de venir para acá estuvimos un mes y pico trabajando en españa y de españa nos fuimos directamente a miami para los mtv que ahí sí nos ganamos el premio se ganaron en tv amor por favor yo veo los titulares porque el otro día no sé qué dijimos vos embrolleras no 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 qué onda con los mambru se hablan sí yo fui a la secundaria con uno sabía con taca con manuel qué es de la vida de manuel y ahora parece que está sacándose está ofendido conmigo porque es que quedaron un fracaso pues yo no dije nunca que era un fracaso nombrame un fracaso lo que ellos hicieron porque no hicieron nunca un fracaso a ver cuando hicieron porque primero ustedes hay un reality hicieron la versión femenina salen ustedes cuando hacen la versión masculina salen los mambru pero no claro pero no llegaron nunca a los mambru esos verdad no hay un mambru que hace comedia musical en brotway pero nunca los mambru llegaron a tener el éxito que tuvieron ustedes eso es así que también yo creo que se rompió un paradigma con respecto al pop fue como la primera banda bandana que tenía chicas normales o sea antes por ahí el pop era estaba buenísima y no importaba si cantaba era como al revés que cantaban de atrás para lo que no saben claro como yo digo los apoyaban de atrás de la pollatura que decimos apoyatura tener una pollatura cantás bárbaro por eso seguimos trabajando y qué clase de música hacen las dos el mismo estilo estamos haciendo un show de bandana literal o sea son 22 temas que dejamos temas afuera ah un show con con una apuesta bastante importante bueno guille marín y global ahí con marín marita que te amo a mi hermano y tienen mucha labura con eso si de hecho estamos hasta julio con todos los fines de semana comprometidos más toda la semana que bueno pero perdón son ustedes dos solas si en este momento si fin de año bueno nosotros tenemos ganas de festejar porque imaginate que son 22 años de carrera que lo hicimos con tres compañeras más las cuales nos encantaría que estén con nosotras y festejen porque amerita la situación 22 años de carrera que hay que sostenerse en este país pero se van a volver a juntar las cinco sería bárbaro sería bárbaro tenemos ganas porque la más difícil es Ivonne o no es la más difícil ¿quién es Ivonne? ¿la rubia? no la marocha ah la marocha porque ella está con la Delio Valdez hace otro tipo de música inocente no hay manera de convencerla ¿ustedes tienen onda con ella? ¿tienen trato con Ivonne? en cualquier momento capucha la secuestra la secuestra la secuestra la agarramos a algún auto otro titular ella vive van a secuestrar a Ivonne no, no ella vive acá los grupos exitosos famosos importantes como los de ustedes como la Supremes siempre sacan la cabeza alguna y otras se dedican a otra cosa y son éxito individualmente es muy natural nosotros lo tomamos de esa manera también como vuelve como va los Spice Girls nunca se volvieron a juntar las cinco se juntan de a cuatro ¿por qué miran a los Backstreet Boys? que después de un montón de años siguen juntándose y cantando digo qué bien que se llevan estos locos viajamos viajamos con ellos pero a veces cuando no se juntan pero a veces cuando no se puede juntar no es porque se llevan mal porque cada uno hace su carrera le está yendo bien se fueron a videoterapia viviendo claro tiene su proyecto en un momento Ivonne también vale está con los nenes también para contarnos algo recién al pasar lo dejamos pasar ¿cómo fue lo de Nick Carter? con los Backstreet Boys estuvimos también con los de Chac compartimos la limón siempre a llegar al evento imagínate que fue el primer MTV Latino en mi cara por Dios lo que debe haber sido porque estaba Cerati dando una nota y en un momento me agarra del brazo y me dice Gustavo bienvenida al circo me dice yo estaba perdida en Miami que me escapé con Viri nos escapamos porque no nos dejaban salir nos escapamos con Virginia cuando nuestro manager miró para otro lado salimos corriendo así guiuntos del ascensor y nos fuimos a comprar después nos perdimos y me crucé en una casa deportiva me crucé a Dante Spinetta que viste como que nos quedamos charlando y más o menos nos volvió a guiar porque por lo menos yo salí así y dije uy como vuelvo y en la limusín con los Backstreet Boys charlaron de algo no estaba en otra dimensión y estaba ¿qué estaba? hicieron algo hicieron cosas capaz que no se puede contar estaba drogado no, no, no él estaba en la suya hablando en inglés yo no hablaba inglés ella tampoco ¿cómo ha chisdís? Guaran English era Guaran English y no se sacaron una foto con Ed Carter ¿no? no, no después que hip hop todos o sea conocimos muchas pero no nos dejaban acercarnos no, yo quiero decir esto no nos dejaban acercarnos a nadie no, no pero está bien porque las lo cuidaban porque contagiaban a los piojos con Gustavo ya que le viste cuidaba cuando hacía chiquito